¿Cómo acceder a la plataforma nosomosexpedientes.mx y qué necesitas para enviar y compartir los documentos descargados? Herramientas que debes tener en tu teléfono. En este vídeo te vamos a explicar cómo puedes acceder a la plataforma nosomosexpedientes.mx y cómo puedes compartir la información que se genera al llenar los cuestionarios para los formatos de solicitudes jurídicas necesarios para impulsar la investigación por la búsqueda de tu ser querido. ¿Cómo acceder a nosomosexpedientes.mx? 1. Necesitas tener tu celular conectado a alguna red de Wi-Fi o que cuentes con saldo suficiente para acceder a Internet. 2. Encuentra en tu celular el ícono de un explorador como Google, Safari o Firefox. 3. A continuación, abre la aplicación y escribe en la barra de menú la dirección www.nosomosexpedientes.mx. Si cuentas con la segunda edición de No Somos Expedientes, guía práctica para familiares en búsqueda de personas desaparecidas que dan seguimiento a sus denuncias ante el Ministerio Público, puedes escanear el código QR con la cámara de tu celular. Esto te llevará directo a la plataforma o puedes hacerlo aquí. Una vez dentro de la página, puedes revisar o acceder al contenido de tres maneras. 1. En el menú, dando clic en las tres barras horizontales en la esquina superior derecha, se desplegarán las secciones que integran la plataforma. 2. Con la barra de búsqueda, puedes escribir algo específico o bien, te aparecerá un listado con información útil. 3. Puedes bajar en la página de inicio para encontrar más detalle de cada sección. Dando clic en Ver más, podrás revisar los distintos formatos de cada sección. Si aún tienes dudas de cómo iniciar, podrás en cualquier momento ir al cuestionario dando clic en la imagen del lado inferior derecho. ¿Qué son los formatos y cómo puedo compartir la información? En cada una de las secciones de NoSomosExpedientes.mx encontrarás formatos legales que te pueden ayudar a impulsar acciones en tu carpeta como solicitud de copias y acceso a tu expediente, reconocimiento de la calidad de víctima, solicitud de diligencias de búsqueda en campo, cotejo de muestras de ADN, entre otras. Cuando entres en la sección que corresponde a la acción jurídica que necesites impulsar, encuentra el formato que corresponde y da clic en Llenar en línea. Cada formato cuenta con un cuestionario que debes llenar con la información de tu caso. Recuerda llenar todos los datos solicitados en cada formato, aunque los hayas escrito en un formato previo. Al terminar el cuestionario, da clic en el botón que indica Descargar como PDF. Dependiendo el teléfono, se abrirá una ventana independiente o se descargará directamente la solicitud llenada con la información que incluiste, así como la justificación jurídica, leyes que corresponden. A continuación, te mostraremos cómo descargar y enviar archivos PDF con tu celular. Si el celular tiene una tarjeta de memoria externa, te aparecerá esta ventana. Selecciona la carpeta Descargas. Si el documento no se abre automáticamente en la pantalla, deberás buscarlo en la carpeta Archivos dentro de las aplicaciones. Da clic en Archivos para que te aparezca la sección Descargas. Dando clic ahí, se abrirán los documentos que has descargado y tendrás que buscar el más reciente que descargaste. Ese es el que necesitas. Cuando lo abras, podrás ver el contenido de tu documento PDF. Ahora, para enviar el archivo, selecciona los tres puntos que aparecen arriba a la derecha de tu pantalla para desplegar su contenido. Da clic en Enviar archivo. Después de abrir el documento, puedes seleccionar la forma preferida para compartirlo, ya sea por WhatsApp, correo electrónico o Messenger, y listo. No olvides imprimir dos juegos de cada documento y firmar la solicitud para que al entregar la documentación te puedas quedar con una copia con firma o sello de recibido, así como la fecha. Es importante tener constancia de las acciones que estás impulsando. Juntas, sigamos caminando por justicia y verdad hasta encontrarles.